Grandes figuras del espectáculo se dieron cita en el estreno de la película mexicana El tamaño se importa, cinta en la que el actor Vadir Derbez debuta en cine y ahí mismo nos reveló que ya comenzará una carrera en el país vecino al igual que su padre Pues yo ya me mudé a Los Ángeles justamente haciendo castings para eso ojalá se cierre una serie, una película, yo sería el más realizado y feliz con eso pero por ahora estoy disfrutando nuestras tierras mexicanas con productos mexicanos y disfrutando del cine, de esta nueva etapa, de la música, pero ojalá pronto En todas ha salido tu papá, ¿qué se debe? Ay pues creo que es un detalle de familia, creo que es algo increíble que podemos hacer como familia el hecho de que tengamos como ya y estemos construyendo un emporio de alguna manera con el apellido que ya podamos colaborar en las películas de los demás está padre no se trata de necesitar a alguien para estar en esa película porque no es así es como un, se te antoja este papel, se puede, qué fregón poder tener a tu papá que aparte es un hombre que admiro y es talentosísimo en tu película Pues Eduardo no lo vemos como tan hundido a la familia Pero no, no siento que sea eso, simplemente él también está fregándole muchísimo es un chavo que le trabaja bastante, yo lo he visto y lo admiro muchísimo creo que todos estamos tomando caminos diferentes dentro de los que de repente nos cruzamos el estado muy apegado a las novelas ahorita, pero eso no quiere decir que esté para nada separado, al contrario Por su parte Jimena Ayala, quien ha formado parte de un sinfín de películas nos dio el visto bueno del talento de Vadir en su primer protagónico en cine Muy bien, la verdad creo que ganamos, todos ganamos con Vadir porque finalmente trae el ADN de Herbés que trae el ADN no nada más del humor sino de la disciplina, de alguien que tiene sueños grandes de alguien que se compromete Betty Monroe también desfiló por esta alfombra roja con look de lo más sencilla y ahí mismo dijo, está relajada en cuanto a la carga de trabajo ya que al parecer su faceta como madre no ha sido nada fácil y ahí voy, estoy como poquito a poquito, realmente tener tres hijos también implica mucho tiempo ¿Qué etapa es la más difícil para mamá? Cuando se enferman tus hijos ¿Pues está con ellos? No, cuando se enferman se siente muy feo yo creo que es la etapa más fea Claro, y tú trabajando, ¿no? Sí, pero también hay siempre consideraciones de los productores entonces creo que es como más la preocupación y la angustia a lo mejor pueden estar bien y uno está ay no, pero bueno, en fin, ya le pasaron Con imágenes de Riqua Núñez para el escuchar informó Olga, la chiquichavarría ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!